Pasos Tropicales Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo, quiero cantar viva Matamoros Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Todas mis amigas compasen una canción bonita Y todo mi ser se teme, sé cuándo estás cerquita La mujer que tanto le gusta Se llama Isabel Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Que te irán pasando las semanas y los años Ya si es sotero, a lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar No se me calzo a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para ver tus datos en la iglesia del altar Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Mujerita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Su modo de caminar Es de rítmicos movimientos En las olas del mar La invita del silencio Ella se llama coral Y encierro la misterio Por las calles va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Pasos Tropicales vamos a bailarnos, pasos Tropicales vamos a gozar Dale guapos ¡Suscríbete!